Bueno, ya estamos de regreso, vamos a la información. A dos meses de que el gobierno federal publicara el decreto de expropiación de 116.9 hectáreas en los ejidos de Caleras de Ameche y Norita, donde se instalará la empresa Toyota, con lo cual se completó el polígono que es necesario para este desarrollo industrial. Y además, a pocos días de que se ponga la primera piedra, la cual incluso han invitado al presidente de la República, bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato, la ESDES, aún no ha solventado las observaciones para acreditar el pago de las tierras ejidales ante la instancia prevista por la ley, que es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el FIFO NAFE. El responsable de realizar las operaciones para la acreditación de tierras es el subsecretario de Atracción de Inversiones, Franco Herrera, quien se encuentra en el ojo del huracán desde que se descubrió que participaron empresas de particulares para adquirir la tierra a precio barato, que posteriormente le venderían con una ganancia al gobierno del Estado, en un evidente ejercicio de especulación, algo que ya había pasado en Guanajuato, cuando los terrenos de la refinería en el pasado gobierno. Franco Herrera atendió el apercibimiento para acreditar los pagos directos a los ejidatarios, no obstante, el Registro Agrario Nacional mantiene el estatus decreto presidencial sin ejecutar, así aparece todavía en torno a estas 116, casi 117 hectáreas. No obstante, el gobernador Miguel Márquez Márquez aseveró ayer que está todo bajo control y que se podrán entregar las tierras prometidas a Toyota sin ningún problema. Mientras tanto, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, otro organismo federal, determinó que el gobierno de Guanajuato debe pagar 62 millones 284 mil pesos por las tierras de Caleras de Ameche y la Norita. Esta debe desembolsar la cantidad de 2 millones 668 mil pesos, un pago que debe hacerse a través del FIFO, NAFE o de manera directa a los afectados. Esto es, perdón, los 62 millones son las tierras de Caleras de Ameche y los 2 millones 600 mil son de la Norita, es el total de lo que debe desembolsar. Pese a las facilidades que ofrece que el pago se realice directamente ante estas instancias, el gobierno de Guanajuato tomó la determinación de hacer los pagos de manera directa a cada uno de los afectados. Sin embargo, la información proporcionada por el Registro Agrario Nacional demuestra que el gobierno de Guanajuato todavía no ha comprobado que ya le entregó este dinero a los afectados. Por esta razón, el decreto de expropiación permanece en este estatus de no ejecución, algo que resulta delicado. Al momento, el FIFO, NAFE informó que las hectáreas que componen los terrenos de Caleras de Ameche y la Norita siguen sin tener efecto en su expropiación. Dentro de la documentación que se le requirió desde el pasado 5 de septiembre, aún hay observaciones y faltantes. El gobernador Miguel Márquez fue cuestionado sobre este tema el día de hoy y esto fue lo que comentó. No, no, la invitación está hecha del presidente, me da mucho gusto que esté el presidente de la República. Ojalá y nos pueda acompañar, no ha confirmado, no nos han dicho todavía, pero si viene, como siempre, bien recibido. Lo que es cierto es que estará este mes aquí en Guanajuato. Y ayer estuvimos, por cierto, con Mike Raffan, que es el titular de este proyecto de Toyota, para revisar los últimos detalles. Y bueno, pues va caminando todo bien.